Quiero agradecer a Ismael Sánchez, que es el director del Instituto Jovellanos de nuestra ciudad, y a Víctor Gallego, que es el profesor que ha llevado adelante también todo lo que es esta decimotercera edición del Encuentro Nacional de Robótica Educativa y que se va a celebrar en nuestra ciudad en el día de mañana. Y, por mi parte, agradecerles a ambos el hecho de que esta importante edición se realice en nuestra ciudad. Es un referente importante y, por lo tanto, lógicamente, agradecerles en este sentido que se haya elegido Fuenlabrada. Me consta el trabajo que han realizado y también el interés que seguramente debería de hacer este tipo de encuentros a nivel nacional. Permítanme que les dé una serie de datos. Va a haber en torno a unos 1.600 participantes, de los cuales, posteriormente, también hay unas 600 personas de público en general que estarán presentes en esta decimotercera edición. Han trabajado en todo lo que significa en torno a unos 100 profesores, que representan a 46 centros de tres comunidades autónomas, tanto la de Madrid como la de Castilla-La Mancha y Murcia. Por lo tanto, tiene un carácter nacional en ese sentido. Y, desde luego, me parece una iniciativa digna de resaltar y espero y deseo también que sea del atractivo de muchos docentes de Fuenlabrada. Y, por supuesto, también de muchos alumnos de secundaria y bachillerato. Tengo que indicar también, por otra parte, que resaltar y destacar en este sentido el excelente trabajo que se hace en esta materia por parte del instituto. Es un referente a nivel del conjunto de los centros de la Comunidad de Madrid y eso viene a dar un valor añadido importante para nuestra ciudad en algo tan importante como es fomentar la cultura científico-tecnológica en los estudiantes y en el conjunto de la ciudadanía. Hemos suscrito este convenio donde el ayuntamiento va a aportar 5.000 euros para llevar a cabo este magnífico proyecto que va a poner a Fuenlabrada a la vanguardia, en este caso, pues de algo tan determinante como es todo el tema que tiene que ver con el científico-tecnológica, con las talleres y las aulas que se están impartiendo en este momento de tecnología robótica y programación por parte del propio instituto. Quiero finalizar mis palabras, pues también destacando el papel importante que ha tenido la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Fuenlabrada en este sentido, una vez que partió este objetivo por parte del instituto, pues haberse puesto también a trabajar conjuntamente para que el día de mañana sea un éxito en cuanto a organización y en cuanto a las personas y estudiantes y profesores que nos van a visitar durante estos días a nuestra ciudad. Bueno, esto es lo que quería destacar como alcalde. Quiero terminar, antes de darle la palabra, tanto en este caso a Víctor como a Ismael, el director del centro, como empezaba, que es destacar la extraordinaria colaboración que tenemos desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada con los distintos centros de secundaria de nuestra ciudad en cualquiera de las iniciativas que se llevan a cabo y que son de interés general y en particular para los alumnos y alumnas de Fuenlabrada. Hay bastantes convenios desde la Concejalía y del Ayuntamiento suscrito y firmado con otros institutos y con otros centros educativos de nuestra ciudad y de ahí resaltar la apuesta que venimos realizando desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada dentro del marco de nuestras posibilidades en potenciar lo que es la educación en nuestro municipio. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada que una vez más se ha decidido a colaborar con el Instituto Jovellanos en particular y con la educación en general. Desde hace ya muchísimo tiempo yo creo que es el Ayuntamiento en todo el ámbito nacional que más se ha destacado por sus labores en pro de la educación. Hechos son amores y no buenas razones. Desde que yo estoy en Fuenlabrada, ya en el año 84, el que en aquel momento era concejal de educación, don Manuel Robles Delgado, estuvo en el Jovellanos para adelantar lo que era la participación de las empresas en la formación de nuestros alumnos. Ya en aquella época ya nos sentamos y se puso en marcha, antes incluso de que naciera el plan FIP, el plan de formación e insensión profesional, lo que luego se llamó prácticas en ascendencia y FCT. Ya en aquel momento, conservo fotos, don Manuel Robles en aquel momento estaba un poco a mi derecha, ahora está a mi izquierda. No sé si eso tiene que ver con lo que pasó, pero ya en aquel momento había una ilusión por participar y por llevar a nuestros alumnos de la mejor manera e insertarse en la sociedad que tenemos. No os voy a comentar ahora las iniciativas que ha tenido este Ayuntamiento precisamente en tiempos de crisis, como ha sido el Banco de Libros y de toda la vida, pues la participación a través de la facilidad de autobuses para hacer nuestras actividades extraescolares y complementarias, por dar estos tres pequeños ejemplos. Nosotros somos un instituto que nos basamos en la innovación, pero una innovación no innovar por innovar, sino una innovación que sirva para algo. Entonces, hemos innovado bastante, probablemente somos de los institutos más innovadores, no ya de Fuenlabrada, sino de la propia Comunidad de Madrid, en adelantarnos a acontecimientos que luego se han universalizado. Y uno de estos es el apoyo que hemos dado a nuestro Departamento de Tecnología en esta modalidad de tecnología robótica y programación. De hecho, esta materia que se está impartiendo en los institutos nace precisamente en el Jovellanos por iniciativa de nuestros magníficos, sí, hay que decirlo así, sin tapujos, los magníficos profesores, don Víctor Gallego Leforlot y don Alberto Espejo Redondo, que son los dos compañeros que tenemos en este departamento en el Jovellano. Desde hace ya muchísimos años estamos desarrollando, en primer lugar, en el propio centro, después en otro centro, a continuación en el Ayuntamiento de Majadahonda, pero a mí me parece que una iniciativa que ha nacido en el Jovellano se tenía que desarrollar en un ayuntamiento que además se ha destacado y cuando se lo hemos ofrecido no ha regateado ningún esfuerzo y ahí nos ha cedido nada más y nada menos que el Fernando Martín para que mañana pueda esos 1.600 alumnos y alumnas que vienen de toda España a mostrar los adelantos que tienen con los robots. Yo creo que esto es algo que hay que agradecerle al Ayuntamiento de Fuenlabrada y hay que reconocérselo como tal. También quiero decir algo muy importante. La innovación tiene que servir para algo, no es innovar por innovar. Y también quiero comentar que el desarrollo de lo que vais a ver mañana, de los robots que van a verse en el patio del Fernando Martín, es producto del estudio, de contenidos, es producto del esfuerzo, es producto del sacrificio y es producto de la disciplina. Sin estas virtudes es imposible sacar adelante cualquier cosa y mucho menos fabricar robots. No se fabrican simplemente apelando a los cielos, no, hay que fabricarlos. Hay que saber qué se fabrica, cómo se fabrica, dónde se fabrica y para qué lo fabricamos. Y esto implica un conocimiento, un estudio muy profundo de los conocimientos. Y hace falta esfuerzos. Hugh Kellington, como ustedes saben, pianista, compositor de jazz, decía que la improvisación se lograba después de horas y horas y horas de esfuerzo, de disciplina, de ensayo. Cuando tenías todas esas horas detrás, durante días, semanas y años, hasta improvisabas. Pero que eso no es una inspiración divina, sino que eso es un fruto del esfuerzo y la constancia diaria. Por lo tanto, quiero brindar, primero por el Ayuntamiento de Fuenlabrado, por darnos esta oportunidad de que los conciudadanos nuestros puedan ver lo que ha nacido en el propio Jovellanos. Dos, y que sepan que eso es fruto del conocimiento, del esfuerzo y de la disciplina. Para que todos nos congratulemos de lo que vamos a ver mañana. Muchas gracias. Voy a comentar un poco los aspectos técnicos de lo que es el concurso, lo que es Robocampeones. Robocampeones es una iniciativa que surgió en el año 2004 de mano de la Universidad de Río Juan Carlos, en la que lo que buscaban realmente era fomentar vocaciones científico-técnicas para que hubiera estudiantes de carreras técnicas. Después de cinco años celebrándolo la universidad, fuimos una serie de profesores de tecnología que cogimos el relevo, de acuerdo, y continuamos esta labor en nuestros centros. Pero ha crecido tanto que llegó un momento en que logísticamente no podíamos dar abasto en los institutos. En el Jovellanos lo hicimos dos años y entonces acudimos a pedir ayuda a otros institutos, a ayuntamientos y otras entidades. Entonces, Robocampeones articula en torno a ocho pruebas que los chavales lo que hacen realmente es durante todo el curso trabajar para poder prepararse para estas pruebas. Es decir, nosotros como profesores, realmente mañana no se trata más que la guinda de la tarta, de acuerdo, la tarta es todo el trabajo, las decenas de horas que hemos estado con los chicos trabajando y haciendo que aprendan haciendo cosas. Como bien ha dicho Ismael, necesitamos una formación previa para los chavales y esa formación la adquieren en las clases de tecnología. Las pruebas se articulan en torno a dos tecnologías, una primera que son los materiales de Lego y luego otra prueba de hardware libre de una tecnología que se llama Arduino y que es la más extendida ahora mismo en el mundo maker, en el mundo de la gente que hace cosas aprendiendo, bueno, usando internet, usando los conocimientos de mentores, etc. Entonces, bueno, pues queda a su disposición si quieren alguna pregunta concreta sobre las pruebas y bueno, pues desear que mañana abrirlo a la ciudadanía también. El Robocampeones está abierto a los ciudadanos de Fuenlabrada que quieran pasar a visitarlo. Y nada más. Gracias. Gracias.